No soy doctor, pero lo puedo ayudar. ¿Qué necesita? Ah, es que, ¿sabe qué? Que yo vengo a buscar al doctor. Si no, llega en cinco minutitos para comer, pero aquí está la vuelta. ¿Qué necesita? Necesito que me revise, que me revise mi mano. Ah, ¿su mano está mal? No, mi mano, no. ¿Se lesionó? ¿O es...? Ajá. ¿Le picó algo en la mano? Sí. ¿Le picó? Sí. ¿Qué le picó? No sé, eran como unas arañas. ¿Le picó una araña en su mano? No, no, eran varias. ¿Varias arañas le picaron? Sí, yo estaba durmiendo, ¿no? Y estaba yo así, yo estaba yo así durmiendo. Y de repente así que le estoy aquí. ¿Esa es la mano que está? Sí. Señor, pero es que si... Le voy a ser sincero, ahí viene el doctor. Y él lo va a revisar, le va a dar su evaluación médica. Pero voy a serle sincero, sí se ve muy mal su mano. Pero yo no me veo mal, ¿sí? ¿Usted no? ¿Ha tenido síntomas? No. No, sí, 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 pero no. ¿Cuál es el síntoma? O sea, no me duele, mire, 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 vea. A ver, ¿su dedo lo acaba de doblar? Vaya, vaya. Señor, es que eso no es normal. Mire. ¿Sí se da cuenta que eso no es normal? Por eso quiero ver al doctor. Y luego vea el color de su mano. Por eso quiero ver al doctor. Sí, 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 no. Pero vea el color de su mano de esta. Exacto. Vea el color de esta. No la puede mover, ¿verdad? Ni siquiera. No. No, pero yo la hago así, no me duele. No, 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 no es que le duela. Al contrario, como no le duele, es señal de peligro. ¿Sí me entiende? Al doctor le va a decir lo mismo, pero ¿cuánto tiene que le picó la araña? Es peligroso. Pero no, tiene como tres días. ¿Tres días? Tres días, sí. Y apenas viene usted. Pero no me durene. O sea, nomás empezó así como a sentir dormido todo mi mano. Sí, señor, pero esa es la señal de peligro. Si no le, ya ni siquiera siente la mano, entonces. Si algo se te duerme, ¿es peligro? Es muy peligroso, sí, ¿cómo qué? ¿Y tomó algo para el, se tomó algo? Sí, sí, me tomé un té de canela, le eché limón para la infección. Le eché canela con limón que para la infección. Y para la calentura también, porque me dio poquita calentura, pero no pensé que fuera por mi mano. ¿Ve cómo tiene la mano? Sí, y le eché también dos ajos, dos ajos, porque el ajo lo cura todo. Intente abrir la mano, no, la otra. No la abre, ¿verdad? O sea, si yo la hago así, sí puedo. Ábrala, a ver, intenta mover los dedos. De la de acá. Ah, dejé. ¿No? No. Híjole. Es que bueno, pues a ver. Te refiero al doctor, ¿no? No, sí, pero pues a ver, déjeme verla. Dígame una cosa así con honestidad. ¿Usted cree que se va a salvar mi mano? No, no sé. Ah, su máquina. No creo. Creo que no.